UBICADO EN LA ZONA NORTE, PALERMO ES EL BARRIO MÁS GRANDE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. HOY, VINIMOS HASTA ACÁ PARA CONOCER EL PLANETARIO GALILEO GALILEI. MI NOMME ES NATALIA Y SOY GUÍA DEL PROGRAMA CONOCIENDO BEA. ¿VAMOS A RECORRERLO? EL EDIFICIO FUE INABURADO EN 1967 Y SIMULA SER EL PLANETA SATURNO CON SUS ANILLOS. DEBAJO DE LA CÚPULA SE ENCUENTRA LA SALA PRINCIPAL, donde gracias a un instrumento planetario y distintos proyectores, se brindan espectáculos con impactantes imágenes astronómicas. Nos encontramos en la Plaza Astronómica y para conocer mucho más estamos acá con Martita. ¡Hola Martita! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos al Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Querés que te muestre más de la plaza? Por favor. ¿Qué estamos viendo Martita? Esta es una obra que representa el uso horario de acá, de Buenos Aires. Es un sistema que organiza las horas en el mundo. ¡Es buenísimo! Pero Martita, ¿esto no está al revés? Parece, ¿verdad? Pero es porque estamos acostumbrados a ver siempre América del Norte arriba y América del Sur abajo. Pero esto es un globo terráqueo paralelo. Representa el lugar donde nosotros estamos parados en el mundo. Por ejemplo, mira, ese es el obelisco. Ahí está la ciudad de Buenos Aires. Esto lo tienen todos los lugares del mundo. Y hay algo más. Vení que te muestro. ¡Un meteorito! Este meteorito no cayó acá en el Planetario. Cayó en la provincia de Chaco. Un lugar que se llama Campo de Cielo. ¡Uf! Y cayó hace un montón de tiempo atrás. Era tan pero tan grande que al impactar con la Tierra se fragmentó en muchos pedazos. Y este es uno de ellos. Me encanta todo lo que tiene para mostrarnos el Planetario, Martita. Pero ¿sabes qué? Me muero de ganas de entrar. ¡Vamos! ¡Vamos! El Museo del Planetario es un lugar tecnológico e interactivo donde a través de juegos, pantallas touch, simuladores y experiencias de realidad virtual podemos aprender mucho más sobre el Sistema Solar, la Vía Láctea y el Universo. ¡Qué divertido aprender así! ¡Me encanta! La verdad que sí, Martita. Muchas gracias por este recorrido. ¡Ay no! Gracias a ustedes por venir a visitarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!